El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar fundados y presididos por el doctor en Derecho Julián Huitrón Fuentevilla presentan la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Estamos con la nueva temporada patrocinada por el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar fundado en 1973 por quien les habla y el Instituto Internacional de Derecho Familiar y Derecho Civil también creado por su servidor a partir del año 1977. Hoy empezamos con esta nueva temporada con los enfoques más importantes de Derecho Familiar en la temática que está presente y que desafortunadamente las normas, el derecho positivo vigente, algunas resoluciones de los tribunales colegiados e incluso del órgano máximo jurisdiccional no van en el sentido más adecuado para resolver esos problemas. Hoy tengo el privilegio de que nos acompañe el maestro Marco Antonio Ramírez González, maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar, quien además es estudiante del posgrado y a quien le doy la más cordial bienvenida, sobre todo por su apoyo para estar presente con nosotros en estos programas tan importantes de Derecho Familiar. Muchas gracias, doctor, nuevamente aquí teniendo el privilegio de comparecer aquí en el programa, doctor. Gracias, Marco. Y el maestro Demetrio Cortés Ortega, también distinguido catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es un gran litigante, para mí el mejor abogado que hay en México y que me siento muy honrado con que siempre esté con nosotros, ilustrándonos con sus opiniones, sus tesis, sus experiencias, que son tan valiosas. Muchas gracias, Demetrio. El privilegio es para mí, doctor, créanos. Vamos a retomar, como usted vio, el anterior programa. Esta problemática jurídica, social, familiar y personal de la gestación subrogada vendría a ser como la segunda parte de aquel programa. En este, como usted lo vio, planteamos diferentes alternativas de solución a esta grave problemática de la madre biológica, la madre jurídica, el padre, la inseminación in vitro, los óvulos, el semen, los donantes, la propiedad de esto, etc. Entonces, hoy vamos a hablar de las alternativas de solución que podemos plantear y le pediría al maestro Demetrio Cortés que nos haga una breve síntesis de los más graves problemas que ha planteado en México, más que en el mundo, en México. Esto en virtud de, por ejemplo, la legislación tabasqueña que habla de esto como si fuera un contrato eminentemente de derecho civil y lo mismo en Sinaloa, de México. Sí, vemos que en estos dos estados se deja libertad para que las partes pacten la maternidad sustituta, llamándole desde luego subrogada, pero dejándola a la libre autonomía de las partes el pactar la cantidad que se va a pagar o que van a pagar los padres que solicitan él, como un servicio que solicitan de la mujer la maternidad o la gestación subrogada de un producto, de un hijo. Creo yo, considero que no debe ser así porque debe estar regulada los límites, las obligaciones y sobre todo el derecho que tiene el niño. Como usted bien lo ha dicho, debemos proteger a ese hijo que va o que se está proyectando, cuyo nacimiento se está proyectando. Entonces debemos regular las obligaciones que deben observar no solamente la madre gestante, sino los padres o el padre o la madre que quieren tener un hijo por este medio de reproducción asistida. Porque no debemos perder de vista que a final de cuentas es un medio de reproducción asistida cuando los padres o el padre o la madre no pueden, ya ni de qué hablar de un solo hombre o una sola mujer que puedan tener un hijo, sino los padres en conjunto que pueden ser un matrimonio o concubinos que no pueden tener un hijo. Entonces este medio de reproducción asistida debe estar regulado. Y desde luego, ¿cómo regularlo? Pues regulándolo judicialmente. A mi manera de ver, debe ser aprobado, debe ser regulado en la norma jurídica y sometido a aprobación por el juez. ¿Cómo? ¿Cómo? Desde luego las normas deben ir encaminadas a que reúnan ciertos requisitos. El padre, la madre o quien quiera tener un hijo por esta vía, acreditar no solamente su capacidad económica y su estabilidad emocional, sino también acreditar la imposibilidad física para tener a un hijo por la vía natural. Y dándose estos requisitos, entonces sí, ver que se ha convenido con la mujer o la persona que va a llevar a cabo la gestación hasta su nacimiento. Desde luego, también la mujer debe cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos mínimos que debe cumplir la mujer gestante, la mujer que va a prestar su útero para la gestación? Pues básicamente que esté médicamente sana y que no tenga ninguna infección, alguna enfermedad de infecto contagiosa que pueda ser transmitible, sobre todo, especialmente al producto que va a gestar. ¿Por qué? Pues porque entonces tendrá un producto enfermo y quizá esa infección viral o bacteriana que pudiera tener afecte de manera fundamental mentalmente o en algunas otras ocasiones a los órganos del feto, del producto que va a llevar en sí, que van a traer a un producto que a lo mejor pueda tener problemas físicos o mentales que determinen su vida, no solamente del niño, sino a lo mejor de los padres naturales, de los padres legales, que ya no lo quieran tener. Entonces, estas cuestiones deben ser analizadas con los estudios médicos, psicológicos, socioeconómicos que sean necesarios para demostrar tanto la capacidad económica de los padres que solicitan al hijo, como de, digo, la estabilidad emocional también de ellos y de la madre gestante y los estudios médicos, desde luego, para determinar la salud de la madre gestante, quien además debe obligarse a mantenerse sana, a tener hábitos higiénicos sanos y someterse, obligarse a someterse a los estudios médicos que resulten necesarios para vigilar la sanidad del producto en toda su evolución gestante, desde que se implante el óvulo fecundado, desde que se implante el embrión en el útero de esta mujer, hasta el nacimiento. Tiene que obligarse a no fumar, por ejemplo, no meterse medicamentos o cualquier tipo de droga sin previo conocimiento de los padres legales, quienes deberán, desde luego, someterla a algún estudio para ver si ese medicamento o esa droga que va a serle suministrada no afectará al producto. Y, desde luego, también deberán tener obligación los padres legales a mantener, a dar los alimentos a la madre, a la madre gestante. ¿Por qué? Porque dándole los alimentos a ella, pues están obligando a darle los alimentos al niño. Y, como usted bien ha dicho, hay que proteger al niño. Lo debemos proteger. Entonces, estas medidas son necesarias y hacer ver en la normatividad que la madre no tiene, la madre gestante no tiene ninguna relación con el producto que va a tener y que tiene, por ende, la obligación de entregarlo al nacimiento. Desde el momento en que nazca, el niño lo tiene que entregar. Haya aportado gameto óvulo o no haya aportado óvulo. Es decir, tenga parte en la filiación biológica, digo, perdón, no en la filiación, sino en el material genético del producto o no lo tenga. Tiene la obligación de entregar al hijo a los padres legales. Es importante lo que usted siempre nos ha dicho desde que apareció este tema de la maternidad subrogada y que bien hemos analizado que es maternidad substituta, que la vinculación, la filiación que debe establecerse respecto del hijo que se ha proyectado en esta maternidad substituta es la filiación consanguínea. Porque a través de esta filiación consanguínea se protege de mejor manera al menor, al niño. Debemos pensar, como usted también siempre lo ha manifestado, que al que debemos proteger es al niño que nacerá. No tanto debemos preocuparnos porque los papás quieren tener un hijo y no pueden, sino al niño que ya está proyectado y que es el que va a nacer. ¿Cómo lo debemos proteger mejor? A través de la consanguinidad. Esa idea suya me ha parecido brillante y creo que lo es. Es brillante porque a través de esta consanguinidad, de esta filiación consanguínea, el niño tendrá derecho no solamente los derechos del hijo, sino los derechos que pudiera tener de un abuelo, de los abuelos y de los otros hermanos. ¿Por qué? Porque tiene una filiación plena, consanguínea, que le da todos los derechos que puede tener un hijo. Entonces, me parece brillante esta idea. Gracias, Demetrio. Bueno, pues gracias. Desde el punto de vista de lo que señala el maestro Demetrio Cortés, esto sería parte del contenido de una iniciativa de ley para que estas sean normas, deberes jurídicos, más que obligaciones, impuestos de manera unilateral por la ley, por el Estado, para que, si usted, señor, señora, pareja, de personas del mismo diferente sexo, cónyuges, concubinos, hombres solteros, mujeres solas, etcétera, quieren tener un hijo por la vía de la maternidad sustituta, sea cual fuere además el origen de esta, si es in vitro, si es con óvulo de la señora, si es solamente ella como habitáculo, si es el semen del señor, eso pasa a un lugar secundario, porque lo más importante es que la suma va a dar como consecuencia un embarazo y un hijo, entonces frente a esto sería muy importante escuchar la opinión del maestro Marco Antonio Ramírez, porque ya de alguna manera Demetrio Cortés en forma brillante ha hecho parte de las alternativas de solución que propondríamos a esta grave problemática, Marco. Sí, en efecto doctor, aquí habría que puntualizar, ser muy precisos, categóricamente que estamos en presencia de un acto jurídico plurilateral, solemne, de derecho familiar que es de orden público e interés social, donde irremediablemente habrá la posibilidad limitada de la manifestación de la voluntad de los padres jurídicos que como usted bien dice pueden ser del mismo o de diferente sexo, una persona soltera en el cual tendrá que intervenir por eso es plurilateral, el juez de lo familiar, aquí habría que agregar también autoridades que tengan la especialización personas, peritos en materia por ejemplo como bien dice el doctor Demetrio en ciencias biológicas, médicos, trabajadoras o trabajadores sociales que manifiesten su voluntad, que tomen parte frente a este acto jurídico que se va a realizar y que el calificativo de solemne radica en que debe hacerse así con las cláusulas, con los términos que imponga la ley de lo contrario no hay acto jurídico de maternidad sustituta y que además de que la autonomía de la voluntad que se presenta limitada hemos dicho frente al orden público e interés social cuando se realiza en este sentido el derecho familiar a través de una norma jurídica que imponga el catálogo de deberes, derechos y obligaciones que tendrá que cumplirse aceptando sin protestar en protección preponderantemente del menor que estará por nacer y además de que en función del interés superior del que está por nacer como ya se ha puntualizado pero es importante reiterarlo que existirá la equiparación con sanguínea porque evidentemente los padres jurídicos que así le hemos dado el calificativo no son padres biológicos la madre biológica atendiendo a lo que en su momento se ha puntualizado desde los romanos la madre es la que pague es el calificativo que se le ha dado pero aquí habrá los padres jurídicos que por la equiparación que es una ficción jurídica que dándole respuesta a esta problemática pretendemos esta ficción que el menor tendrá la equiparación con sanguínea de los padres jurídicos y que al momento de celebrar este acto jurídico plurilateral solemne de derecho familiar de orden público interés social de maternidad sustituta el menor que está por nacer que nació posteriormente tendrá la relación con sanguínea por ficción jurídica en mayor beneficio en protección del menor que es nuestro la piedra angular de esta materia y además de que hablando de sus cláusulas de todas las alternativas las disyuntivas las aristas las tangentes que podrán vincular este conflicto jurídico social familiar y personal habremos de establecer porque no hay otra manera de cómo calificarlo de un clausulado con los elementos mínimos que hay que tomarse en cuenta que hay que tomarse en consideración y que los padres los involucrados los jurídicos el juez podrán agregar alguna que otra cláusula de irrelevancia siempre y cuando no contravengan las normas que en su momento el legislador la ley la norma impondrá para poder realizarse este acto jurídico de maternidad subrogada yo creo maestro Demetri Cordés Marco que aquí podríamos utilizar como símil como un patrón como para ir en él para no estar un poco en el aire la figura del matrimonio porque en el matrimonio como acto jurídico solemne de derecho familiar de derecho positivo vigente debe celebrarse ante la oficidad del registro civil si no no hay matrimonio y completar una serie de formalidades que son solemnes pero ahí está la autonomía de la voluntad ese es a donde voy de los cónyuges cuando dicen ¿te quieres casar? sí hasta ahí llegó porque le das vuelta a la hoja y a partir de ahí no hay obligaciones hay deberes deberes jurídicos impuestos unilateralmente mutatis mutandis llevaríamos esto a esta materia para decir ¿quieres tener un hijo por la vía de la gestación sustituta? ¿quieres? sí usted también sí entonces ahora el contenido va a ser este y todos nosotros elaborar los deberes jurídicos señalar todos los efectos dado que estamos equiparando a una afiliación consanguínea y entonces todo lo que venga como bien lo señaló antes el maestro Metro Cortés un aborto una enfermedad el parentesco todo va a ser como efecto como consecuencia de esta reforma jurídica que nosotros propondríamos para los códigos familiares o los códigos civiles de México para darle protección jurídica en cualquier entidad al producto que van a ser de esta manera nosotros pensamos que sería integrar a la familia un miembro que no tienen que no nos vamos a detener en que si el señor puso el semen o si pusieron el óvulo porque lo más importante eso es trascendente pero lo más importante es ese producto que van a hacer entonces como ustedes ven nuestra intención siempre es positiva plantear alternativas de solución que sean aceptables y entonces ahora voy a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes para seguir con esta temática gracias por seguirnos sintonizando por permitirnos llegar a su hogar por llevar estas importantes aportaciones del derecho familiar y de los distinguidos catedráticos que tengo el honor de que me acompañen si usted acaba de sintonizar el canal tengo a mi izquierda al maestro Demetrio Cortés Ortega maestro profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México quien es profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar y también a mi lado derecho al maestro Marco Antonio Ramírez González quien es profesor de la Facultad de Derecho también de Civil y Derecho Familiar presente siempre con nosotros como parte de este Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Familiar y Derecho Civil que estamos para servirles para llevar a ustedes las soluciones más atinadas de acuerdo a nuestra capacidad de nuestras preparaciones de estos graves problemas además le recuerdo usted puede consultarnos al correo electrónico jhernandez 366 arroba hotmail.com para preguntarnos en relación a este problema o a cualquier otro o qué clase de temas quiere que tratemos a qué personajes qué maestras maestros investigadores quiere usted ver aquí quiere que traigamos para hablar de estos graves problemas por lo pronto le reitero jhernandez 366 arroba hotmail.com y estamos a sus órdenes ahora para concluir esta parte en relación a esta problemática jurídica social familiar y personal de la gestación subrogada me gustaría que escuchen ustedes la opinión del maestro Demetrio Cortés porque es importante saber que al establecerse ya por la ficción legal el parentesco del padre por ejemplo que contrató todos los efectos que se den van a caer ya sobre él no va a ser una cuestión de que bueno yo cuando a los nueve meses me entreguen al niño vago responsable sino eso es ya desde siempre es de hecho desde que se firma y se acepta las cláusulas de este convenio de este contrato de este acto jurídico y hay una responsabilidad tanto para el padre o la madre que lo han contratado entonces si hubiera aborto si hubiera otras cuestiones de las que el maestro de maestro por ustedes nos va a hablar enseguida son muy importantes desde luego lo que usted nos ha dicho y la propuesta que dijo de la filiación consanguínea que debe adquirirse por una ficción jurídica desde luego entre los padres legales que han proyectado el nacimiento del niño y la y el el bebé el niño pues es importante porque a partir de ahí el niño queda protegido y si si el niño nace digamos con alguna enfermedad infecto contagiosa si nace con una alteración genética por ejemplo un síndrome de Down o cualquier otra síndrome de Klinefelter el el mismo hermafroditismo del cual yo creo que también será importante hablar con posterioridad esto le da la responsabilidad a los padres no pueden decir no pues es hijo de la de la mujer gestante o ya no lo quiero no la filiación consanguínea debe como usted también lo ha sostenido debe adquirirse desde el momento en que se aprueba este tipo de gestación la gestación sustituta ya se aprobó por el juez pues desde ese momento se inicia la gestación y tú eres responsable y tú adquieres tu padre legal madre legal o padres legales adquieren la filiación consanguínea y por ende todas las responsabilidades nada de que ya no lo quiero porque resultó con una tara mental o porque sencillamente me arrepiento ya no ya no quiero la ya no quiero ser el padre no para eso tienen todo el tiempo suficiente para haberlo pensado y antes de ir al juez pueden desde luego arrepentirse pero una vez que ya están ante él y han aceptado la gestación sustituta no hay vuelta atrás no pueden echarse para atrás pues pensemos que el niño necesita ser protegido y no porque porque ya estos ya no quieren porque el niño nació con síndrome de Down ahora ya no quieren hacerse responsables pues no esta esta cuestión este derecho que el niño ha adquirido es irrevocable y no hay vuelta atrás entonces tienen que pensarlo muy bien antes de aceptar este medio de reproducción asistida brillante como siempre Demetrio muy importante porque voy a usar el parangón del hijo natural el que nace una pareja como sea pero que nace si ese niño de usted que tiene su concubina su cónyuge o lo que haya utilizado nace mal usted se tiene que quedar con ese niño si nace bien si está todo normal mejor pero un hijo biológico con las alteraciones que señala el maestro Demetrio Cortés no se le puede dejar en la calle o abandonado ahí como un perrito en la calle no hay una responsabilidad para los padres biológicos y la dimensión de la nuestra propuesta es equiparar en todos sus órdenes no a la mitad sino todas las consecuencias de la filiación con sanguínea por eso como bien dijo el maestro Demetrio Cortés al final su intervención piénselo porque usted va a tener una nueva familia que tal que todo le vaya muy bien que tenga usted el hijo que siempre quiso y que va a hacer la felicidad de su familia puede ser el precio precisamente quien le va a venir a quitar a su hijo nadie quien va a venir a revocar porque usted sea de tal o cual nada y si ese hijo es alcohólico si ese hijo nace mal pues será cuestión de que usted como lo educó pero que tal cuando ese hijo usted ya sea un anciano y ese hijo sea un ejemplo su sostén y le haya dado sentido a su familia porque lo que es parejo es aceptable y esto es jurídicamente correcto y nuestra preocupación siempre cuando hablamos de derecho familiar es proteger a los desvalidos a los ancianos a las mujeres a los que más necesitan la protección de la norma jurídica y precisamente esa es la esencia del derecho familiar ahora vamos a escuchar al maestro Marco Antonio Ramírez en esta misma temática para ver qué más agrega él o qué opina o qué piensa de esas reflexiones sobre todo de la trascendencia de la filiación consanguínea por mandato por ficción de la ley sí doctor aquí ya siendo prácticamente el recorrido el resumen estamos en presencia irremediablemente de derecho familiar no de derecho civil lo que más debe importar en la realización de este acto jurídico es el menor debe de intervenir desde el punto de vista multidisciplinario las autoridades el juez todo lo que implique y que además hay una equiparación insistimos con sanguínea respecto de el menor no desde el momento en el que nace sino desde el momento en que se firma el acto jurídico maternidad suborada porque habrá como usted bien dice doctor la palabra responsabilidad respecto de los padres jurídicos respecto de la madre gestante la persona gestante y respecto de todos cuantos estén involucrados en la realización de este contrato porque lo que debemos de proteger el bien jurídico perdón este acto jurídico lo que se debe de proteger es al menor implicando todas las vicisitudes todos los conflictos porque al final de cuentas el derecho le da esta respuesta a lo que pues no podemos nosotros asegurar que por ejemplo como bien dice también doctor que el niño nazca bien o que no tenga ningún mal congénito sino que partiendo de una norma general se pretende aplicar a todos los casos concretos para dar respuestas certeras que protejan a todos cuantos estén vinculados y que evidentemente sea algo de lo menos complicado algo de lo más factible como un medio alterno de reproducción asistida y que haya protección jurídica pregúntese por qué quiere usted tener un hijo por la gestación sustituta porque le hace falta porque la naturaleza no se lo dio por las razones que quiera pero eso es lo que usted quiere entonces justo es que la norma proteja lo que usted quiere ese producto que van a ser como consecuencia de este mandato de la ley orden público interés social donde las cláusulas donde las disposiciones van a estar incluso dentro del propio código sea civil o familiar atendiendo a que el país tiene ocho códigos familiares y veinticuatro tienen derecho familiar y civil junto pero esta reforma sería muy importante para fíjese bien garantizarles a ustedes que quieren ser padres que no tienen un hijo la seguridad jurídica de que se va a ser su hijo para siempre ese hijo va a ser si usted tiene otros hijos va a ser su hermano va a ser el nieto de su papá pero todo esto va a ser el efecto de la filiación consanguínea ficticia la filiación consanguínea por equiparación porque en este caso el derecho familiar ordena no discute y dice quieres va a ser así no como está actualmente que es un verdadero desorden nadie sabe qué hacer ni de la corte para abajo ni del juzgado familiar para arriba ni los de distrito ni los colegiados porque estamos en medio de la nada esas normas del código civil de tabasco y las del código familiar de sinaloa que dicen nadie se ocupa del producto nadie les preocupa qué va a ser el niño que van a ser y como bien dijo antes el maestro Maestro Cortés si nace con alteraciones usted quería eso será muy fácil en un contrato de interés particular y de autonomía de la voluntad que usted diga no pues este nació con síndrome de Down pues a ver quién lo coja o quién lo tiene o quién lo tiene pero qué tal que hubiera sido todo un niño modelo y que le dijeran al tiempo X ¿sabe qué? ya usted no va a tener ese niño usted lo va a defender con su vida usted lo va a decir no, no me lo quitan porque es mi hijo por mandato de la ley entonces ahora iríamos con el maestro Demetrio Cortés ya casi en los finales de esta parte del programa para que nos diga nos aconseje sus experiencias a los que quieran utilizar una figura de este tamaño cuando esto esté vigente que es lo que se puede hacer aun cuando si ahora se celebran contratos así pues estas ya son indicaciones o pueden ser caminos que se pueden seguir Demetrio sí recuerdo algún caso que me tocó resolver de la adopción cuando no teníamos la adopción plena todavía que también fue una brillante idea suya el que fuera una adopción plena de manera generalizada y en donde también se acogiera la consanguinidad la adopción plena implica la consanguinidad el vínculo consanguíneo aun y cuando biológicamente no lo hay pero por ficción jurídica en la adopción plena será la consanguinidad que también me parece una idea estupenda y fue suya por cierto ahora este me tocó resolver un caso en el que los padres adoptantes ya no querían al hijo en el que decían bueno porque no lo querían porque después de un año de haberlo adoptado se dieron cuenta que el niño no te traía una tara mental una deficiencia mental entonces los papás de repente dijeron ya no lo queremos y el juez les negó la revocación que ellos querían de la adopción y la adopción es irrevocable entonces el juez dijo no la adopción es irrevocable entonces llegó a la segunda sala a la cuarta sala y me tocó resolver a la segunda instancia y me tocó el caso a mí y entonces yo me quedé pensando si era decirles no te quedas con el niño es cosa tuya y te quedas con él pero la idea bueno me surgió la idea de ver porque este que van a hacer esto si ya no quieren al niño que van a hacer con el niño y pensé en algunos casos que había visto yo de otras bueno de casos reales en donde yo veía como los papás que no quieren a los hijos y que no porque no son sus hijos los maltratan los tratan mal y me pareció que este caso que estos que ya no querían a mi hijo también lo iban a maltratar y entonces la solución fue ok donde lo adoptaste lo adoptaron en el DIF bueno pues el niño regresa al DIF y ustedes quedan obligados porque es irrevocable ustedes papás adoptivos quedan obligados a pagar los alimentos de este niño por todo el tiempo que los necesite y pues si es incapaz los necesita los necesitará toda su vida y los derechos que este niño tiene de ustedes quedan intocados el niño tendrá todos sus derechos de hijo y ustedes tendrán la obligación de dárselos pero el niño pues como ustedes no lo quieren entonces lo regresamos al DIF pero ustedes mantienen sus obligaciones pero en este caso en este caso de los de los hijos yo recomendaría que tuvieran antes de aceptar este procedimiento de reproducción porque es un medio de reproducción asistida ni que decirlo si han decidido tener un hijo a través de una maternidad sustituta pues que lo piensen bien porque no habrá como lo hemos dicho no habrá vuelta atrás no habrá marcha atrás y tendrán que aceptar todas las responsabilidades que de este que de esta maternidad surjan que de este medio de reproducción asistida les lleve a cabo muy bien bueno ese caso que narra el maestro cortés es muy ilustrativo de lo que puede ocurrir en el caso específico de la adopción por ser esta irrevocable pero en el caso específico de lo que proponemos como maternidad sustituta como bien lo dice el maestro piénselo porque se va a involucrar a una mujer que va a prestar su útero que va a prestar su cuerpo que va a recibir una cantidad lo que usted quiera pero ella finalmente pues va a ser un medio no va a ser un fin pero usted tiene como fin tener un hijo y entonces desde el principio tiene que aceptar tiene que estar de acuerdo manifestar su voluntad de todo lo que venga en relación a ese hijo porque además a partir como decía el maestro Ramírez de que se celebre este acto jurídico plurilateral solemne de derecho familiar que vigilaremos al hacer una reforma de estas que la naturaleza jurídica de este evento se cuide porque en función de que es el derecho de lo que estamos hablando van a ser los efectos y vamos a poder tener una seguridad jurídica entonces maestro Demetrio Cortés brillante muy bien lo que tú has aportado y ahora vamos a escuchar al maestro Marco Antonio Ramírez a ver qué sugiere qué nos propone qué es lo que piensa después de que habíamos hecho anteriormente un programa el que acabamos de terminar y este porque hemos encontrado finalmente nuestra perspectiva como investigadores como juristas como maestros de la facultad de derecho como legisladores como investigadores esta aportación que la hacemos siempre basados en el conocimiento en la experiencia y en tratar de llenar esas lagunas porque nosotros aquí frente a ustedes decimos esta es una problemática muy grave que los legisladores los jueces nos han puesto a pensar y están dando soluciones sin ton y son Marco sí doctor frente a la necesidad hay que crear un satisfactor frente a la problemática una solución que es lo que pretendemos aquí aportar a esta distinguida teleaudiencia la problemática está no hay que dejar desapercibido no hay que hacer de la vista que no lo podemos encontrar sino que dar respuestas jurídicas atendiendo a una realidad mexicana una realidad social de lo que estamos viviendo al día al día y de lo que nosotros podemos aportar pretender que será la solución tanto jurídica cuanto cultural como social como biológica para darle protección al núcleo primordial de la sociedad a estas personas o personas que por alguna razón no pudo biológicamente tener su descendencia tener un hijo y que los avances de la ciencia médica permiten que por estos medios se pueda dar la posibilidad de generar descendencia una, dos, tres cuantas veces pudiera permitirse y que el derecho debe frente a la necesidad de la sociedad frente a la base de la ciencia médica dar respuestas jurídicas en protección de todos los mexicanos pero insistimos preponderantemente frente al que está por nacer al que nacerá al que tendrá y llevará los apellidos de las personas que contrataron a la madre o persona gestante y que también hay que agregar aquí que el menor tiene derecho a la identidad de saber su procedencia porque eso será también consecuencia de la propia maternidad subrogada entonces esta es la respuesta frente a esta problemática que es muy grande dentro de sus aristas jurídica familiar personal cultural inclusive económica y agregar categóricamente que no estamos frente a un acto de comercio es un acto jurídico de derecho familiar tal cual doctor muy bien pues realmente ojalá tomen en cuenta ustedes estas aportaciones que las hacemos con la mejor intención sobre todo con la viva esperanza de que de alguna manera por ejemplo si usted es un hombre solo y quiere tener un hijo y lo puede hacer a través de la maternidad subrogada porque no se exige ni que sea casado ni que tenga otras circunstancias que cumpla con estos requisitos entonces usted se impacta con una señora con una persona que va a tener ese hijo ese va a ser su hijo como bien dijo Marco con sus apellidos con su familia su heredero va a ser su apoyo su soporte va a ser la familia que la naturaleza le negó va a ser el sustento usted va a tener un sentido en su vida familiar porque en lugar de seguir siendo un hombre solo o una mujer soltera pues no necesariamente tiene que tener una compañera o un compañero o incluso si hablamos de dos personas del mismo sexo dos hombres o dos mujeres pueden hacerlo a través de esta figura que nosotros esperamos tenemos las puestas todos nuestros esfuerzos en que en la República Mexicana esto puede ser una realidad que no hay eso tengan ustedes la certeza en el mundo no han hecho una propuesta como esta que estamos haciendo en esta mesa tanto el maestro Demetrio Cortés cuanto Marco y quien les habla por lo pronto mi querido Marco Antonio Ramírez González muchas gracias gracias doctor por estar con nosotros yo te molestaré para un nuevo programa otros temas muy importantes nos molesta doctor y mi querido Demetrio Cortés también como siempre haciendo todos los esfuerzos para que podamos darles a ustedes lo mejor de lo que hemos aprendido en la Universidad Nacional y en la Facultad de Derecho muchas gracias Demetrio gracias a ustedes como siempre gracias a ti y a ustedes les recuerdo nos pueden preguntar al correo electrónico jhernandez366 arroba hotmail.com y decirnos que temas quiere usted que tratemos en este tema en esta materia podemos hablar también sobre cuestiones de derecho civil o familiar siempre y cuando usted tenga un interés y nosotros podamos responder esas inquietudes les recuerdo que ese es el correo electrónico y que no debe estar usted fuera de esta dimensión o de esta información porque siempre la tenemos al día muchas gracias gracias a ustedes les deseamos lo mejor y les recordamos lo mejor está por venir gracias a ustedes